Juan Guerrero, capitán del equipo de San Carlos, definitivamente que la intensidad que se vio en este partido desde ambos lados de la cancha y sobre todo tú que llegas hoy, 25 puntos para ti, ayudando a que el equipo de San Carlos pueda empatar esta serie. Bueno, antes que todo, gracias a Dios por esta victoria, a mis compañeros que se han estado forzando 100%, el cuerpo técnico viene haciendo un excelente trabajo, como sabe, sabe que es un excelente equipo y tenemos que jugar así, intenso, tienen mucho material y tienen muchos jóvenes que meten muchas pelotas, cada uno de ellos hace su rol, tenemos que estar siempre jugando intenso. Juan, luego de esa expulsión, ¿cómo se logra mantener la calma sabiendo que la intensidad del juego puede provocar muchas situaciones durante los 40 minutos que se juega en cancha? Bueno, son cosas que pasan, ¿me entiendes? Ya eso pasó, ya eso se quedó ahí, ¿me entiendes? Vine concentrado al juego de hoy. Mañana, el quinto partido, lo que va a definir el equipo que va a acompañar al equipo del Mauricio Báez en la final. La mentalidad, sobre todo tú como veterano, ¿qué tú le dices a esos jóvenes para controlar la ansiedad en un partido tan importante como el de mañana? Bueno, seguir jugando así, intenso, y tratar de hacer lo menos errores posible. Como te digo, jugar intenso, jugar en conjunto y defender duro. Recomendarse a papá Dios y todo. Bueno, muchísimas gracias y felicidades, Juan. Gracias a ustedes y un saludo a toda mi gente de Huaricano, allá, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a cada uno de ellos. Gracias.